Uno medio al fondo flippin, pero simplemente, no, no, no. Yo aguanto aquí flippin. El ves, ves, sí, ves. Los hay. ¡Muyísimo les... ¿Quién me ha matado a mí, cabrones? ¡Pues si me has matado tú a mí! ¡Si no has matado! ¿Yo? la bomba es su base ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Lo has visto! ¿Bueno? Apoyo corto No ha podido ir, aguanta Tengo aquí le va Jajajaja Me da puta burla de personaje que eres Clipin Yo te lo digo A ver, sois tontos, sois tontos ¿No? Can you go mid and be I'm gonna kill you Gring I repeat I repeat A 3 I shoot 1 2 3 3 3 Te lo he dicho o no? Te lo he dicho o no? Te digo, ves, ahora mismo estás como jugando un penalti Porque sabes que si mueres, el Clipin te va a decir de todo Es como cuando hay un penalti, te decides lanzarlo Y si fallas Stax es como Sergio Ramos en Loparenka Es que era así, es que era así Hay que apretar ese rol No has comprado humo, entonces Rociarlo Eso es como… Hello? Super Undle Me dispara Stax No hay cosas Hay otro, eh Estoy atroito ¡Ah! ¡Ah! he muerto, muerto Tiene uno Muy bien, titán, eso es Aquí tienes atrás, atrás Aquí tienes atrás Let's go Let's go Vamos Otro menace lo mejor, cuidado Cuidado Cuidado, banana Larga, tío Alucinas el telespray transfer del Wolfman, tú Alucinas Que Wolfman bien ZT, a lo mejor Es tu ronda, clutcher Se la hace, se la hace Joder Os lo he dicho Es lo buenísimo Os habéis ido ahí a por dos A por ellos, o sea, yo Ay, mierda Me he hecho lo más difícil, joder Es que es puto imposible, tío No le pillo el rollo a los martillos, se lo juro Recuerda, duró, duró, duró Ay, mierda Tú, pero el Placx tiene una suerte de dos Están cruzando, saltando y se lo ha pasado todo Tú Yo no he hecho esto Yo no he hecho esto No he hecho esto Es esta, gala Es sort u Fast as fuck, boy Ay Ay Has hecho el degradado No, 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 no Amigos, amigos Aposta, me ha pasado La tenía ese banquillo. Cuidado conector, señores. Te he dado un humo corta. ¿Estás disparando a eso? Si corre, estáis. Lo va a hacer bonito, ya veréis. No le veo. Está claro. Te lo tengo. ¡Que susto tio! ¡Uuuu! ¡Giano! ¡El Goldbanger Black! Ya, tenemos detrás ya Wolfgang ¡Me traen Wolfgang a los dos! ¡El Wolfgang detrás! ¡No! ¡Que te lo quitan! ¡No! ¡Apuntale! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Bumeo larga! ¡Me quedo en pit! ¡WTF! ¿Qué miras? ¡No cruza el saiz creo! Si se mete una puerta lo cazo yo ¿Le dao? ¡Tocad de corta! ¡Me mata! ¡Wooow! ¡No dudéis de mi por favor! Si me escucháis y lo hacéis como yo os lo digo ¡Va a salir bien! No dudéis Si va a pasar un niño ahora un niño por aquí abajo en la calle y me va a decir ¡Blippin hijo de puta! Y me tengo que preocupar por... ¡No dudéis! ¡No dudéis de mi por favor! 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 ¡No dudéis de mi por favor!